En línea con la entrevista Noticieros en línea ¿Qué propuestas? ¿Cómo le está yendo ya con este tema para la candidatura? Bueno, mira, tú sabes que nos registramos y hace 47 días iniciamos la campaña Otra vez por el distrito 05 de León, que es el sur poniente Bajando de lagos por Insurgentes, luego tomando el Boulevard López Mateo Saliendo ya por la carretera a Sabesco Rincón y todo hacia el sur Muchísimas colonias Muchísimas colonias, 320 mil personas del censo nominal Y bueno, pues estamos otra vez tocando la puerta Ahora abanderando a la coalición Frente de Iglesia por México Soy un candidato del PAN, del PRI y del PRD por este distrito ¿Y ahora cuáles son las propuestas? ¿Cuál es el objetivo en esta ocasión? Mira, en la coalición a nivel federal hemos registrado como una plataforma Primordialmente el desarrollo de la persona El desarrollo de la persona en temas de educación, en temas de salud Y en temas de economía, y ahí hay muchísimas variantes en estos temas En el tema de educación, bueno, obviamente se está privilegiando en las propuestas El tema de las mujeres, y en temas de mujeres de manera integral Su salud desde que está en el seno de la madre O inclusive en algunos casos de antes de la madre Y a lo largo de toda la vida Para las mujeres ya como estudiantes con apoyos específicos Para madres solteras, los apoyos regresando otra vez Guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo Becas universitarias Y una tarjeta, la tarjeta mexicana Una tarjeta que estaría entregando 5 mil pesos mensuales Para este desarrollo Además, con todas las MIPIMES Ahí lo estaba coordinando Soraya Todo este esquema de las MIPIMES Bueno, todo el apoyo para pequeños y medianos comercios En el caso de las mujeres Entonces que no haya ningún pretexto Para que una mujer no pueda desarrollarse Y en el caso de salud, atención integral a la mujer Tú has sabido ahora Cómo en estos últimos años ha sido realmente un problema Por ejemplo, algo que se tenía muy bien nominado Fernando, todas las niñas eran vacunadas para el papiloma virus Esto es un efecto que no se ve en ese momento Es un efecto que se disminuye en los riesgos de cánceres En 15 o 20 años Bueno, pues tres generaciones de niñas mexicanas Hablamos un poco más de tres millones de niñas No fueron vacunadas oportunamente Todavía hoy no se tiene vacunado oportunamente a las niñas Y obviamente la carga de la enfermedad para ellas Pues va a ser un riesgo mucho mayor Que ya estaba evitado en México Entonces, queremos hacer ese planteamiento Hoy hay muchas mujeres con cáncer de mama Con cáncer de cuello y lútero Con cáncer del ovario Que no son diagnosticadas tempranamente Que no son tratadas oportunamente Y en muchos de los casos, como hoy está ocurriendo Pues les dan quimioterapia pensando Pero requiere tres medicamentos Y le dan dos de tres Luego hay que estudiar muy bien El tipo de tejido cancerígeno que tienen Y no se estudia adecuadamente Y luego si es un receptor específico Hay medicamentos muy puntuales para hacerlo Bueno, todo esto se financiaba con gatos catastróficos Y no se está financiando Entonces queremos regresar el seguro popular Que significa volver a regresar dinero En tres fondos Un fondo de dinero Que incluye educación y salud Para la promoción y prevención de la salud Un paquete de servicios básicos Que lo mismo pase en la sierra Que pase en una zona urbana Para todos aquellos que no tengan seguridad social Luego un paquete de servicios específicos para la niñez Como el programa médico siglo XXI Que abarque al menos 157 padecimientos El diagnóstico, el tratamiento Y que si el gobierno no tiene las capacidades Porque falten especialistas Porque se descompuso el aparato O por cualquier otro tema Pueda entonces atenderse en el sector En el sector privado Con cargo al propio gobierno Y por último un paquete Más importante, un fideicomiso Para gastos catastróficos Que vuelva a ser Que todos los niños con cánceres Por ejemplo No importa la edad Ya no 5 hasta 18 años Todos los cánceres sean cubiertos Por caso De forma tal que si En un hospital X Privado, público De asistencia social Existen los mejores equipos Se acredita con calidad de tratamiento Ahí se le paga el servicio Si el mejor servicio Es el de cancerología Y quiere irse a cancerología Que sea en cancerología Pero si el mejor es el del hospital ABC Pues que se vaya al ABC O si el mejor es el hospital Ángeles El hospital Ángeles O la médica campestre Hablando de la parra Hablando de los hospitales Están en la localidad ¿Cuál es el requisito? Que se cumpla con la calidad Del profesional De los equipos Que sean equipos buenos Que se esté dando El mantenimiento adecuado Y que no falten medicamentos Entonces con este fondo De gas catastrófico Se atenderían Los infartos al corazón Los cánceres en los varones VIH, SIDA, hepatitis B Entre muchos otros padecimientos Que estaría garantizado Explícitamente el tratamiento Y para ello Bueno, se estará entregando Una tarjeta Que se llama Tarjeta Mi Salud Tú no tienes seguridad social Te entregamos tu tarjeta Es un proceso de afiliación Como estaba El seguro popular Con reglas de operación Tú traes tu tarjeta Vas a tu clínica Más cercana A la que te toca Y es en el centro de salud Si tú estás en un lugar Diferente al centro de salud Con tu tarjeta Puedes tener la atención también Si en cualquier clínica Pudieras seguir recibiendo la atención Así es Lo ideal Para las fines de la atención médica Como decimos Que es desde la infancia Hasta la senectud Que cubre este tema Es que tengas un médico familiar Pues es mejor que alguien Que te conozca a ti A tu esposa A tu hija A tu familia Y que él Si es necesario Te revise siempre Y de ahí te mande Si es necesario A un hospital De segundo nivel O a un especialista De segundo nivel Y de ahí a un hospital De tercer nivel Que se estaría haciendo Con redes integradas De salud Entonces es todo un modelo Que implica Por un lado Presionar en la eficiencia Al gobierno federal Presionar en la eficiencia A todas las instituciones públicas Hoy por ejemplo En el seguro social Tú pagas tu cuota Tu patrón paga la cuota Se paga una cuota Con impuestos Y un poco más De la mitad De la gente Que tiene seguro social Se inscribe en el consultorio Y los que inscriben En el consultorio Un poco más De la mitad Van a lo privado En vez de ir al seguro Hay mucha gente Que yo conozco Incluso que van a operarse De manera privada Teniendo un seguro social Porque a veces Por confianza A veces por los retardos En el periodo Por rapidez Por rapidez Bueno parte de lo que Está planteando Xochitl Galvez También en esta coalición Y que estamos Haciendo lo nuestro Como legisladores federales Es el decirle A las instituciones públicas Vamos a ponerles fechas A ver Procedimientos de urgencia Son de urgencia Tú tienes una apendicitis Debe ser intervenido Alguien requiere Una atención De un parto Una salia Prioritariamente Alguien tiene un cáncer En ese momento Entra a un sistema De registro de cáncer Específico Y no puede fallar nada En todo su proceso De atención Si no hay en el sector público Será en el sector privado O en el sector social Pero no puede haber Un mexicano Que hoy Muera Por una situación Que era prevenible Como de hecho Ocurrió con la pandemia 244 mil mexicanos Que murieron Por cosas prevenibles Entonces Ahora En el caso de la economía Bueno pues la idea es Otra vez Economía libre mercado Estamos Haciendo economía social De mercado Y por último Fortaleciendo primordialmente Las pequeñas Y las medianas empresas Que son las que atienden A la clase Que hoy tenemos Es el 80% La gente se mantiene De esta manera Incluyendo aquellas cosas Que le llaman hoy Con informalidad ¿Cómo hacer para que Precisamente Estas MIPIMES Por ejemplo No mueran En pocos años Porque son pocos años Los que sobreviven Estas MIPIMES En muchas de las ocasiones Un gran porcentaje De acuerdo A un dato que hace De una nota Que hace mi compañero Fernando ¿El 80%? Si verdad El 80% Entonces No vive No sobrevive En mucho tiempo ¿Cómo hacer Para que lleguen A mantener? Bueno Lo primero Forma parte De otra vez En el aspecto educativo Es ¿Cómo vas a formar Alguien para que Lo pueda hacer? O sea Pintar de uñas Estéticas Bueno pues es complejo Hay que prepararlas Para hacer esto Luego su fondo semilla Tú lo vas preparando Habiendo en fondo semillas El estudio de mercado Les ayudas Para que lo puedan hacer Y los vas consolidando Y aún así Aún en países De primer mundo Una MIPIME Tiene una tasa De fracaso Casi del 50% Pero hay que minimizarlo Entonces yo sí creo Que a través De la educación Del proceso Y el acompañamiento Como se hace en Guanajuato Con la Secretaría de Economía Yo creo que En el caso De los que han sido Acompañados A través del TEC De Monterrey A través de la Iberoamericana A través de la Universidad De Guanajuato Que acompañan A todos los emprendedores Tienen mucho más éxito Y obviamente Esto empezar Tenemos como que Dos grandes bandas Aquellas mujeres Que ya están en su casa Aquellos varones Que están en su casa Y aquellos jóvenes Que quieren emprender Entonces en dos Tienen un circuito diferente Y en los dos La educación Para hacer ese negocio O para hacer un negocio Forma parte Importante del proceso Ok, perfecto Vamos a hacer una pausa Doctor, son las 8 de la mañana Con 16 minutos Y regresamos enseguida Seguimos charlando De temas muy interesantes 8 de la mañana Con 21 minutos Estamos de regreso Y seguimos conversando Con el doctor Héctor Jaime Otros temas también Muy importantes Usted forma parte De la Comisión de Salud De la Cámara de Diputados Aquí en Guanajuato Recientemente Estalló un tema Que es Y a nivel Y en otras entidades también Que no se vieron Al INGENSTAR Que son alrededor De 250 plazas De médicos Enfermeras Que auxiliaban En hospitales Del estado Y que Pareciera Que todo apunta Que van a tener Nada más Tres meses más De empleo Y al final de cuentas Tendrán que O ser incorporados Por el sistema Estatal de salud O quedarse sin trabajo Eso en repercusión Evidentemente De muchos pacientes ¿Cómo está este tema? ¿Por qué está surgiendo? Y sobre todo ¿Cómo podría cambiar esto En la siguiente administración? La federación Lo que hizo Este gobierno Morena Cuando llega En el 2020 En el 2019 Modifica la ley Para quitar el seguro popular Y pone el INSABI Y también En ese periodo De tiempo Aparecen Ocurren tres cosas Quitan El sistema De oportunidades En el sistema Había médicos Contratados Que apoyaban Para que Si la mamá Estaba embarazada Y nacía un hijo Entonces el hijo Lo tenían que llevar A consulta Es decir Era un programa Con reglas de operación Para que A través de un apoyo Económico a la mamá Se mejorara La salud del hijo Entonces Tú sabías que el hijo Iba a ser medido Iba a ser pesado No iba a tener desnutrición Es un efecto positivo Un programa Aparte muy premiado A nivel internacional Fue quitado por Morena Pero los médicos Siguieron haciendo esa función Cuando ya se instala El Insabi En enero del 2020 Entonces dicen Ahora ya va Lo va a contratar El Insabi Y ya no el Estado Porque era una plaza federal Entonces lo firma el Estado Y sigue siendo La misma función Y ahora De manera inconstitucional Lo tenemos en Controversia Constitucional El Morena otra vez Cambia Porque el Insabi No funcionó Y cambia La ley de salud Al cambiar la ley de salud Dijeron Bueno ahora va a ser Un nuevo organismo Creado de la nada Se llama OPD Y bueno El término concreto Es Servicios de salud Del Instituto Mexicano En el Seguro Social Para el Bienestar Y bienestar Confundiéndolo Con un programa Que sigue vigente Y entonces cuando hacen eso Otra vez Ahora vamos a contratar Nosotros Todos los gobiernos Que firmen Van a mandar el dinero A un fideicomiso Los típicos fideicomisos Y de ahí va a surgir Para todos Pero lo que ha hecho Desde que está El Insabi De 2020 Para Guanajuato Y aquellos Estados Que no han firmado Que son ocho Guanajuato Coahuila Chihuahua Durango Aguascalientes Querétaro Yucatán Es que tampoco Han mandado Ni un solo peso Para atender pacientes Con enfermedades catastróficas Que debía ser de ese fondo Tampoco han mandado Ningún peso Para atender A todos los niños Que debía ser de ese fondo Y ahora Para apretar Todavía un poco más Digo El presidente Van ocho veces Que se junta Con los gobernadores A hacer estas firmas Como la que ocurrió La semana pasada Donde ahora sí En septiembre Vamos a hacer Como Dinamarca Bueno Ahora lo que están Apretando es un poco más En sequía Durante cuatro años Por no haber dado Ni un peso adicional Al gobierno Más que lo que corresponde Por la ley Conocención fiscal Y por otro lado Nada para mantenimiento Y nada para unidades nuevas Ahora dicen Vamos a quitar Ese personal Estos Aquí son Son 230 En Coahuila Son 124 Pero en esencia es Le vamos a quitar Este personal Y lo van a mandar Otra vez al sur Pues me parece Un despropósito Porque cuando tú analizas Los pesos per cápita De cada persona Que se asigna Pues está habiendo Otra vez Un gran desequilibrio Un gran desequilibrio Porque hoy no se asigna La cota per cápita De los no asegurados A Guanajuato Sino le dan Un presupuesto histórico Lo que estaba en 2019 Más la actualización De la inflación Y se sigue dando Y puntualmente Sin importar la población Sin importar la población Pero antes Digo si al final Tú reconoces Que hay más población En Guanajuato Hay más empleo informal Decía el delegado Del seguro social Cuánta gente Deja de tener seguro En un año Y que tiene como Una carga selectiva Hacia acá Además Que tenemos mejor Sistema de salud En Guanajuato Que el seguro social Como legislador En este periodo De la 4T ¿Cómo lo ves desde allá? Está claro que El tema de salud Es el pie del que más Cogea este gobierno Hablando del tema Desde lo económico Lo social, etcétera Pero el tema De salud Sin duda No le han encontrado La cuadratura del círculo Sin embargo Este ¿Qué queda? O sea Cuando tú ves ¿Qué es lo que se puede hacer Como oposición? Y que ha dado la batalla Ahí en la Cámara De diputados Y frente a la posibilidad Que existe De que vuelva A ganar La 4T Si Sochel No logra Este El triunfo En las elecciones Pues aunque la boca Se te haga chicharrón Por último No, no digo Eso pues ya existe Pero mi deseo Estoy hablando De posibilidades Claro Este ¿Cómo ves No ha sido suficiente La resistencia Que han tenido ustedes El contrapeso Que ha significado La oposición Acción Nacional El PRI En este momento ¿Para qué les alcanza Si en el tema De salud Pues digamos Se entró de Guatemala A Guatepeor Con el tema Del INSABI Al INSS Bienestar Sí Mira Primero del proceso Legislativo Miguel Lo que te puedo decir Es que Ha habido realmente Una cortina de acero Los temas relevantes No se han tocado En la Comisión de Salud Te voy a dar el ejemplo Hoy Ya se acaba de publicar En días pasados El informe De esta Comisión Independiente Para ver cómo Se actuó en la pandemia Y queda francamente Demostrado la negligencia Criminal que tuvieron Más de 244 mil muertos No es un tema Porque haya ocurrido En México Porque había poca Infraestructura O sea Que está claramente Demostrado el tema Nunca se trató En la Comisión de Salud En los cinco años Nunca Hasta hoy No se ha tratado El tema ¿Cuántas veces Sesionó el Secretario De Salud O fue a dar cuentas A la Comisión de Salud Habiendo sido citado Nunca O el del Issste O el del IMSS Incluso ya habiendo Sido acordado En una ocasión Fue López-Gatell Se acordó Que fuera primero A la Junta de Gobierno Y en los primeros Diez minutos De debate Se levantó Y se fue Porque no le gustó El tono El que estábamos Manejándonos Entonces realmente Nunca se trataron Los temas de salud En el Congreso Y eso es algo grave Ahora De lo que presentaron ellos A lo que está hoy publicado Por grave Que parezca La resistencia Hizo algunos cambios Significativos Simplemente Cuando se canceló El Seguro Popular Ellos querían hacer Lo que están haciendo hoy Desde el primer día Y en aquella ocasión Si hubo resistencia Porque todavía No eran las elecciones Intermedias Y no eran la mayoría De gobernadores de Morena Entonces no se cambió La ley de credención fiscal Como hubieran querido No se quitó El fondo de gastos catastróficos Entonces Al menos del 20 al 23 Se alcanzó a resistir Bastante Con lo que se estaba haciendo Con las denuncias Con los posicionamientos Internacionales No les gustaba Pero al final de cuentas Si no hay diálogo Pues es lo que se tiene Que estar haciendo Yo sí creo Que debe haber Una mayoría en el Congreso En la próxima ocasión Para que independientemente De que sea el Ejecutivo Se pueda Por lo menos Regresar al estatus Financiero Y de sistema Como estábamos O sea Se tiene que reconstruir Por ejemplo El Consejo de Saludidad General Nunca sesionó Miguel Es el que dice La constitución Que debe sesionar En urgencia Se estableció Dice Y a partir de ahorita Nos establecemos En comisión En receso permanente En actuación permanente Nunca sesionaron Y cuando cancelan La pandemia En mayo del año pasado Que lo hace el presidente Y no el consejo Fuera de toda lógica Y de toda ley Bueno La COFEPRIS Fue destituida El Consejo Nacional De vacunación La Comisión Nacional De adicciones Los centros De integración Juvenil Desmoronados Las acciones civiles Desmoronadas Entonces Reconstituir Instituciones Es parte clave Y por último La COFEPRIS Pues maneja Casi el 10% Del Producto Interno Bruto De este país Y en el caso De salud crítico En temas de Aprobar nuevos insumos Aprobar nuevos medicamentos Se está autorizando Desde vacunas caducas Para que se las pongan A los niños Hasta medicamentos Sin registro sanitario Con poca calidad Entonces Reconstruir instituciones Se puede hacer Porque En el caso De las constitucionales No han podido hacerla O sea No pudieron cambiar La constitución Para el Consejo De salud General Nosotros ya tenemos Iniciativas presentadas En todo este periodo Para si llegando Tenemos una mayoría Razonable En el Congreso Se puedan hacer Sus cambios Y regresar A las instituciones ¿Para qué puede pasar En la práctica? Pensemos Nayarit ya entregó El sistema de salud Al IMSS y al estar Bueno, pues se la va a preguntar Oiga ¿Usted quiere que se lo regresemos O quiere que lo operemos nosotros? No, pues regresemos No, pues se lo regresamos Porque hasta ahorita Ningún gobernador Puede dar A la federación Lo que no es de él ¿Ves? Si el gobernador Nayarit por más que quiera No puede enajenar Los bienes que son del Estado Lo quiso hacer En un principio Y puso De hecho el Congreso Se lo aprobó Fíjate En diciembre Del 20 de la ley La aprobó Que por 5 mil millones de pesos Se entregara Toda la infraestructura En Nayarit Para que A cambio de la deuda Que tenía Nayarit No se lo aceptó La federación Entonces ahorita En teoría han firmado Pero en la práctica Siguen siendo Bienes De O del municipio O del Estado Y un gobernador No puede donar Perfecto Muy bien Doctor Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Por compartir Esta información Y las propuestas Por supuesto Y bueno pues Ahí estaremos Pues yo invito a la población A que vean nuestra propuesta En www.hectorjaime.mx Y que los de junio Nos den su confianza A la fuerza de coalición Por México Y que voten pan A través de sus redes Ahí podemos encontrar Todas las propuestas Todas las propuestas Ahí están Ok perfecto Muy bien doctor Muchas gracias Muchas gracias Gracias Vamos a una pausa Son las 8 de la mañana Con 30 minutos Y regresamos Por favor